Ayer a la noche aproximadamente a las 21.30 tomamos conocimiento que había ocurrido un robo en Barrio Las Margaritas. Cuando personal policial se acerca a verificar constata la presencia de una persona de sexo femenino de aproximadamente unos 80 años de edad. Se encontraba nerviosa y refería que momentos antes un individuo de sexo masculino con barbijo y gorra habría ingresado al domicilio a través de una ventana de la cocina rompiendo el mosquitero y abriendo la ventana. De esta manera accedió al interior del domicilio se dirigió hacia la habitación donde estaba la señora así que es la única ocupante del inmueble. Allí, bueno, amablemente, refiere la señora, le pidió que se conduzca hasta el baño que está en la misma habitación, la sienta en el inodoro y así durante un lapso de tiempo de 5 minutos revisa la habitación llevándose 400 dólares y un teléfono celular. Se da la fuga a este individuo por el mismo lugar por donde ingresó y se termina retirando del barrio a través del portón principal donde se encuentra una garita de seguridad. Este sujeto quedó filmado, se observa que se trata de un individuo masculino como dije, robusto, usaba gorra visera, un barbijo blanco, ropa deportiva y se retira corriendo del lugar. Pasó incluso por la garita de seguridad, se observa ahí el individuo que se retira e incluso levanta la mano como saludando. Así que, bueno, esta situación al empleado de seguridad privada que posee el barrio, bueno, no le llamó la atención, no advirtió que no era una persona del barrio Las Margaritas y tampoco llamó al personal policial, sino que advirtió el hecho una vez que comienza a arribar los uniformados al barrio.